Buenas noches, vamos a iniciar esta conferencia con el profesor Tiago Núñez. Voy a ir pasando el micrófono, recordarle a los medios que es una pregunta por medio. La primera consulta la va a realizar Mauricio Salazar, de MR Deportes. Mauricio. Profesor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Bien, gracias. Un primer tiempo que fue palo a palo. Colorado tuvo al final, pudo haber seguido en el final del primer tiempo. Y en el segundo tiempo se dedicaron más a cuidar la pelota, cerró el partido con la inclusión de Soto. Finalmente se llevaron los tres puntos en un planteamiento inteligente que supo manejar los momentos claves del partido para sacar este empate que le sirve a ustedes para seguir en la pelea del Chile 3. Es un partido muy difícil, por toda la carga emocional del partido y también por la forma como Cobrelo plantea sus partidos acá. Es un juego bastante difícil de defender porque es un juego bastante directo, que se disputa por el primer y segundo balón. Muchas veces, principalmente en el primer tiempo, tenía en Sulhalde, Paragués, Espejo, Rocco y el propio Donadel. Los jugadores estaban descolgados ahí, ya descansados por la transición. Tuvimos bastante espacio para asociarnos, pero cuando fallamos técnicamente la transición era bastante fuerte. Y como tú bien comentaste, el primer tiempo fue un partido de ida y vuelta, los dos equipos generaron. Y el segundo tiempo, creyendo y sabiendo que gran parte de los goles de la temporada Cobre Sal metió en la segunda parte del partido y principalmente en los últimos 15 minutos, era momento también de entender que el partido era necesario cerrar el medio campo, defender un poquito más, jugar la contra y intentar jugar con la desesperación de Cobrelo, que necesitaba el resultado tanto como nosotros, pero de una forma creo que iba a salir más. Y tuvimos creo que dos o tres situaciones importantes, principalmente con Montes y las transiciones, que podríamos haber generado un gol más, pero al final creo que el resultado se acomodó para los dos equipos de la manera más justa posible. Me quedo con duda, solo obviamente en el primer tiempo el penal no cobraba a nuestro favor, era un tema de criterio del árbitro y después al final este punto fue un punto de oro porque Unión perdió y dependiendo del resultado de mañana entre Kiki y Colo Colo puede nos mantener en esta posición de Chile 3 y quizá dependiendo solo de nuestras fuerzas en el último partido. A Camilo Barrera de Tiempo de Juego. Hola profesor, ¿cómo está? Camilo de Tiempo de Juego. Profesor, logran hasta el momento mantenerse en el Chile 3, perdió la española, o sea, claro, perdió en frente al palestino y bueno, con este resultado virtualmente Cobreloa queda prácticamente descendido. ¿Cómo se toman ustedes eso? ¿Sienten también que en el segundo tiempo fue la táctica que ustedes realizaron, fue congelar este segundo tiempo para poder llevarse el resultado? Es que es un partido muy difícil, yo diría casi que caótico, porque llega un momento del partido donde Cobreloa tenía como 7 jugadores en nuestra última línea y es muy difícil defender de una forma ordenada contra un equipo que juega largo y procura el primer o segundo balón porque al final es como saca provecho de la altura y de la cancha. Sabemos que es así, históricamente es así. Es lamentable saber que un equipo tan tradicional como Cobreloa puede estar ahí virtualmente descendiendo porque equipos como este tienen que estar siempre peleando arriba y metidos en primera división porque es un equipo recontra tradicional y bueno, al final pensando en nosotros que es lo más importante en ese momento, creo que fue un punto importante la forma como se consiguió. Claro que no dependemos solamente de nosotros porque hay el partido de mañana entre Kiki y Colo-Colo que es un partido que si Kiki logra ganar el partido pasa y también pasa a depender solamente de sí pero creo que dentro del contexto y por el resultado paralelo del equipo de Unión, ese punto vale bastante. Javier Calpade en la línea. Diego, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, Javier. Bien, gracias. Diego, en la previa usted mencionaba que, bueno, ya ha visto muchos partidos de Cobreloa trabajando el tema audiovisual. Lo que se vio hoy, ¿esperaba un Cobreloa así? ¿Tuvo un cambio quizás a cómo lo vio en la previa? Si se trabajó finalmente lo que usted había hablado durante la semana, tal cual se vio hoy en cancha. Sí, creo que se reflejó en la cancha exactamente lo que imaginábamos. Llevamos en consideración bastante el partido contra Copiapó acá, donde Cobreloa ganó 4 a 1 este partido y sabíamos que sería principalmente en el segundo tiempo un partido más difícil. El primer tiempo era bastante abierto, era de ida y vuelta también, pero creo que el primer tiempo físicamente logramos sostener un poco más. Y cuando entramos en ese juego de ida y vuelta con Cobreloa, obviamente Cobreloa siempre lleva ventaja. Entonces, el segundo tiempo cuidamos un poquito más el balón, yo puse a Canales para sostener un poco más la pelota y ahí sí, en los últimos 10 minutos, poner a Arancibia junto con Montes y Fernando para intentar ganar el partido. Entonces, se dio la forma como imaginábamos, obviamente que Cobreloa tuvo sus situaciones, nosotros también, y por eso que digo que el empate acabó siendo el resultado más natural para ese tipo de confrontos. Última pregunta, Miguel Vázquez. Buenas noches. Nos gustaría saber cómo enfrentar esa carga emocional en el último partido de la competencia. Bueno, yo siempre creo que cuando se juega en un equipo grande como es Católica, el jugador, el comando técnico tiene que estar preparado. No, no puede creer que jugar en este equipo, en este tipo de equipo, no te cobra un precio y emocionalmente uno tiene que saber llevar cualquier tipo de situación. Y si ojalá, después de mañana, seguimos dependiendo solamente de nosotros, es una carga emocional que uno tiene que saber llevar, tiene que convivir con eso y disfrutar de esto. Porque estar en alto nivel es esto, es disfrutar de la presión, disfrutar de la obligación de ganar, disfrutar de ese tipo de ambiente, porque solamente así un equipo puede pelear por algo más. No puedes estar contento solamente con Chile 3, o cuarto, o quinto puesto, como está siendo en los últimos dos años. Tenemos que pelear por más y ojalá que terminando esta temporada, el equipo y el club puedan crecer, dar un paso adelante para la próxima temporada volver más fuerte. Buenas noches, muchas gracias. Gracias a todos, buenas noches. Chau, chau. Chau, chau.